Jóvenes de los municipios de Teolocholco y Zacatelco mostraron interés por acceder a la beca tu prepa terminada. Al llegar a las mesas de registro, llenaron el formato con datos personales y académicos sobre el bachillerato del cual egresaron en 2017. De llegar a obtener la beca, Víctor Texis mencionó que será de gran utilidad para seguir con sus estudios de ingeniería en sistemas automotrices. No sé, es un incentivo a seguir estudiando, a superarte como persona para en el momento que tengas que salir a la vida, estés preparado y sepas qué hacer. En el caso de Lisbeth Montiel, ocupará los 3.500 pesos del componente perteneciente al sistema estatal de becas para retomar los estudios y así ingresar a la licenciatura en Administración de Empresas. En Conal de Zacuelpan cursé Administración y me llamó mucha la atención. Quisiera estudiar en una oficina o en una empresa. ¿Cómo ves que te va a ayudar esta beca? Pues sí, deberían de hacer más programas como estos para ayudar a chavos de bajos recursos o para seguir contenedor con los estudios. Algunos interesados, incluso padres de familia, acudieron a las mesas para preguntar respecto a los requisitos para hacer el registro. Itzel Pérez y Jacqueline Salamanca, quienes cursan las carreras en Nutrición y Negocios Internacionales, coincidieron en que la beca les dará el impulso para que en un futuro se desempeñen profesionalmente. Lo que más me demanda la carrera es ahorita lo que es el equipo, la reservascula, todo eso para checar la presión. Nosotros como estudiantes, pues sí, sí, nos sirve de mucho y pues yo creo que nos impulsa más a seguir desarrollando y pues aprovechar más lo que tenemos. Los solicitantes tendrán que guardar el folio de registro, ya que en junio la Secretaría de Educación Pública notificará a quienes resultaron beneficiarios de la beca, la cual se otorgará en una sola exhibición. Diana Rivera, Ahora Noticias.